Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo. Como estáis viendo el título, chicos, hoy traemos las filtraciones, esto hay que matizarlo. Son filtraciones de las camisetas del FC Barcelona para la temporada que viene, es decir, para la temporada 2020-2021. La página de la que he cogido estas camisetas es Footy Headline, la tenéis en la descripción y la estaréis viendo en las imágenes. Y es una página que, bueno, no me patrocina ni nada, pero está bastante bien para ver tipo de filtraciones, ver camisetas y demás. Y bueno, algo que quería decir es que cada sábado voy a intentar que tengáis un vídeo de filtraciones, ¿vale? Cositas que hayan salido de cara al año que viene o cosas que me interesen sobre camisetas. Entonces, por favor, pues, suscribiros al canal, dejad un like, un comentario, porque esto es muy importante, activar la campanita para que yo siga trayendo contenido y que os mole. Y así, pues, tanto yo pueda crecer como vosotros os podáis divertir, que creo que es lo interesante. Así que, sin más, vamos a empezar. Primera equipación del Barça, una equipación a rayas verticales, vuelve las rayas verticales. En este caso van a tener dos rayas rojas o granates, ¿vale? Dos bastones. Y por lo que parece, en el frente son como tres azules, tampoco es que se vea muy muy bien en la foto. Pero sí que tiene ese tono como degradado, ¿no? Como que a los costados de los bastones o de las rayas tiene como negro. Además tiene como puntitos y, bueno, luego el color dorado que lo vemos también con líneas muy finitas. El like en dorado, el cuello en dorado. Es una camiseta que a mí me gusta bastante, la verdad. O sea, es una camiseta que me llama la atención. Luego habrá que verla en original, a ver cómo lo hacen las páginas chinas, porque ya sabéis que yo si la compro, la compraré china. Pero bueno, es una camiseta que está bastante bien, bastante decente. A mí, por ejemplo, me gusta más que la de cuadrados, que al principio me gustaba, pero finalmente me cansó y no me gustaba nada. Y esta, como digo, a mí me parece guay. Vuelven a los bastones verticales y veremos. No sé muy bien cómo ha calado en la afición del Barça, porque no he visto muchas impresiones. Pero a mí, personalmente, creo que juntar el granate y el azul con el dorado queda guay. Y además le meten como puntitos una textura y como un sombreado alrededor de los bastones. Creo que queda bastante bien. Pero bueno, vosotros decidme qué opináis. A mí, como digo, me gusta bastante. Vamos ahora con la segunda equipación. Una equipación que es bastante básica, muy, muy básica, pero a mí me encanta, la verdad. O sea, me gusta muchísimo el negro. Creo que queda bastante bien en los equipos. Y además, contrastado con este dorado, queda genial. Además, este es un dorado clásico, clásico. No es un amarillo que brilla, un amarillo que está, que no. Es dorado, así oscurito y queda bastante bien. Es muy básica. A mí me encantaba la equipación del Atlético de Madrid de este año. O sea, al principio cuando la vi, entera en negra, con esos colorcitos en rojo, dije, madre mía, me la voy a comprar seguro, porque es la hostia, porque es súper guay. Pero al final dije, joder, es que es demasiado básica. Y con esta del Barça yo creo que me va a pasar lo mismo. Al principio la veo como que está súper guay, pero luego cuando ya me canse de ella, seguramente no me la acabe comprando. Aunque, como os digo, mis primeras impresiones es que son buenas. De momento el Barça, para mí, 2 de 2, que llevamos bastante bien. Y pasamos a la tercera, ¿vale? En este vídeo va a haber 4, porque me ha sacado como una cuarta. Aunque la cuarta yo no me fío mucho de que vaya a salir o que se la vayan a poner mucho. En todo caso, vamos con la tercera equipación. Ya sabéis que en las terceras suelen innovar. Y en este caso ha traído una camiseta rosita, que está bastante curiosa. Pero a mí lo que más curioso me parece es ese color azul verdoso que meten en el escudo, que meten en el cuello y que meten en las pettinas. Me gusta también esta equipación. Y no sé hasta qué punto esta me la compraré. Pero la verdad es que me llama la atención, como os digo, ese rosa con ese azul verde. El negro también que se cuela por ahí, tanto en el Raguten como en el Nike, pettinas y cuello. Y me parece bastante original. Creo que queda bastante bien. Creo que esta camiseta no a mucha gente le termina de convencer. Pero como digo, a mí el color rosa me gusta. El azul ese me ha llamado la atención. Me ha gustado, la verdad. Y es una camiseta que tampoco descarto comprarme. Aunque, como digo, habrá que verla luego en original como es. Y vamos con la última filtración del vídeo de hoy. En este caso, esta cuarta equipación, que yo no sé hasta qué punto es real o no. Porque ya sabéis que esto, como digo, son filtraciones. Y es esta camiseta que estáis viendo en pantalla. Que vendría a simular la Senjera. Pero al final usa los colores clásicos del Barcelona. Que es un bastón muy grande azul en el medio. Los dos rojos. Las mangas en azul. El cuello en dorado es importante. Y luego vemos como los bastones van mutando. Para que en la parte de abajo acaben siendo rojos y amarillos como una Senjera. Yo no sé hasta qué punto esto tiene validez. Esta camiseta es la que menos me gusta de todas. Si tuviera que hacer un top, creo que la primera, la que me gusta, ha sido la tercera. Luego diría que la primera y luego la segunda. Es decir, la rosita. Luego la azulgrana de toda la vida. Y por último la negra. Pese a que la negra es un camisetón. Creo que al final me acabaré aburriendo de ella. Y no sé. Creo que por ejemplo la del Inter del año pasado. Bueno, de este año. La tercera del Inter. Está mejor trabajada. Y una camiseta negra así. Con detalles entre los dos. Creo que le quedó mejor a Nike. Con esa cosita del Pirelli y todo el rol. Está bastante, bastante guay. Y nada, bueno chicos. Hasta aquí este vídeo. Como digo, es muy importante que dejéis un like. Que os suscribáis. Que compartáis este vídeo con la gente que sabe al Barça. Con vuestros amigos. Con vuestros familiares. Que quieran saber qué camiseta va a llevar Leo Messi la próxima temporada. Y nada, que yo te espero aquí. Mañana habrá vídeo sobre camisetas. El lunes estamos ahí todos los días trabajando. El sábado que viene seguramente haya filtraciones de un equipo también de la Liga Española. Lo que pasa es que tengo que ver todavía hasta qué punto son fiables. Cuántas camisetas hay. El caso es que si te suscribes lo vas a ir viendo todo. Y como digo, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Deja tu like, suscríbete. Y mañana te veo. Adiós. Bueno, ahora que se ha terminado el vídeo. Déjame decirte que si te gusta el fútbol. Si te apasiona este deporte. Te recomiendo muchísimo la página ariadepenalty.es. Es una página que yo mismo creé y fundé. Y bueno, pues si le podéis dar apoyo. En redes sociales, en Instagram. Las tenéis aquí. Las tenéis también en la cajita de descripción. Le estamos dando mucha caña. También un poquito al canal de YouTube. Y como digo, si te gusta el fútbol. Por lo menos, échale un vistazo. Y ya si te gusta el contenido. Pues lo sigues o no. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente.